Durante los actos de la declaratoria del inicio de vigencia del sistema acusatorio adversarial y oral en las regiones de Lázaro Cárdenas y Apatzingán, se reconocieron a integrantes y exintegrantes del Consejo de Coordinación, Seguimiento y Evaluación del nuevo sistema de justicia penal por su destacada labor. El secretario ejecutivo, Jesús Sierra Arias, mencionó que una vez que Michoacán cumplió con el primer objetivo para el cual fue creado el Consejo, es ineludible reconocer la entrega y trabajo de los funcionarios que hicieron posible la implementación del nuevo sistema de justicia penal en el Estado. Se reconoció a quienes desde la creación del órgano implementador en Michoacán en junio de 2010 se comprometieron con ese proyecto. Mencionó que ahora es necesario concentrar los esfuerzos en el seguimiento y evaluación del nuevo sistema de justicia penal. Al respecto, señaló que su aplicación es una transición que implica varios años en los que se deberá generar en la sociedad una cultura de la paz, crear nuevas formas de aplicar la justicia penal, potencializar los derechos de la víctima y garantizar un debido proceso al imputado. Para lograrlo, se necesitará crear un programa de mejora continua basada en los conversatorios que se realizan entre las instituciones encargadas de su aplicación. La identificación de buenas prácticas y conocer las fallas con prontitud serán acciones determinantes en el funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal. El órgano implementador fue creado para coordinar los esfuerzos y diseñar las estrategias para la aplicación de la Reforma Constitucional de 2008. Desde entonces se trabajó en los ejes de reorganización institucional, normatividad, capacitación, tecnologías de la información, distribución, infraestructura y difusión.